Muy buenos días a todos. Como bien comentaba Ivette, yo soy parte de TechData, un mayorista de valor en México, en el cual, si quisieran tomar mis datos y nos podríamos poner en contacto más adelante, si pasamos al siguiente slide, por favor. Gracias. Estas son las distintas marcas que nosotros trabajamos y específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de IBM con H2O, justamente, que son dos de nuestros grandes aliados. Como recordan, nosotros trabajamos a través de canales y nosotros somos un mayorista que a su vez tenemos a nuestro business partner o a nuestros aliados, los fabricantes. Entonces, sin más preámbulo, gracias Rafa. Te dejo, Rafa, el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Muy buenos días. Me llamo Rafael Cos. Soy director aquí en el equipo de Business Development y Comunidad. Como, no sé si se nota o no, pero yo nací aquí en los Estados Unidos, entonces, esta práctica ahora va a ser en Spanglish. La explicación más posible que se pueda hacer en español y muchas veces los técnicos, los términos técnicos van a ser en inglés. Entonces, la práctica ahora se va a enfocar en el desarrollo de inteligencia artificial atomizada. Antes de empezar con la plática, muchas veces, al último, dan los slides que, oh, ¿cómo se puede dar seguimiento? Entonces, para quizás no perder a las personas y si gente quiere calarlo, mientras estoy en camino, lo pueden calar. Tenemos dos maneras de calarlo si están interesados. Tenemos un trial de 21 días y tenemos una cosa que se llama el test drive, que te da un ambiente en la nube por dos horas. Si ese es el URL, si lo quieren calar, entonces van a h2o.ie slash test dash drive. Cuando vayan allí, imprimen el try now, el botón, y te va a llevar a un ambiente que se llama Aquarium. La primera vez que haces un Cram, quieres construir una cuenta. Construyes la cuenta, empiezas el lab, y al terminar el desarrollo del lab, después de unos 6 o 10 minutos, te da un ambiente. Entonces, ya con el ambiente, puedes hacer clic y te da el ambiente para calar el Driveless AI. Igual, tenemos unos tutorials. Al rato voy a compartir más estos dos URLs. Entonces, ya tenemos tres tutorials que te dan instrucciones paso a paso de cómo empezar. Entonces, con eso vamos a regresar a la otra presentación. Entonces, hablando de la optimización de AI, primeramente, nuestra empresa, h2o.ie, somos un startup maduro. Hemos estado en el mercado casi siete años. Tenemos un enfoque grande en open source. Nuestro primer producto fue un distributed machine learning engine que trabaja en Hadoop, en Spark, en Kubernetes. Te deja hacer machine learning a gran escala. Tienes que escribir código. Nuestra segunda familia de productos es todo eso de Driveless AI y el automatic machine learning. Somos una empresa de 150 personas, de gente de desarrollo, expertos en distributed computing, visualization. Tenemos varios expertos en data science, Kaggle Grand Masters y tenemos oficinas por todo el mundo. Aquí, este, veron una foto de nuestra empresa. Aquí estoy yo en medio. Entonces, este, para saber un poquito más de H2O, este, como tenemos más de siete años en existencia y nuestra herramienta en open source está usada por muchos de los Fortune 500 y en particular en el área de finanza en banking, de seguridad, este, de salud. Estamos, hay bastante gente que lo usa. Estamos usados por más de 14,000 empresas en el mundo. Hay más de 155,000 directores utilizando H2O cada día. Tenemos una comunidad muy grande, entre el lado de los meetups. Hay más de 120,000, este, miembros mundialmente. Incluso tenemos un meetup que está en la Ciudad de México. Y aquí pueden ver algo del perfil de los clientes. Obviamente ven clientes por, este, todas las varias ramas. Entonces, finanza, salud, inseguranza, este, marketing, telecomunicaciones. Y, este, hemos platicado que, y no tenemos varios, este, Cattle Grand Masters. Incluso ahorita este es, tenemos ahorita 12. Ahí esta foto nomás te enseña 10. Entonces, obviamente tenemos varios expertos de 10 años a nivel Cattle Grand Masters. Y, igual, afuera, también expertos en desarrollo en empresas del Fortune 500 del mundo. Con varios años de experiencia de deployment de Machine Learning. Somos reconocidos por los diferentes medios de analistas. O sea, de Gartner, de Forrester, de IME, como un líder en la rama de Machine Learning y Machine Learning atomizado. Una cosa, quizás, que puede ser un poquito interesante. Este, aquí, este, somos en el cuadro, pero también muchas veces el ecosistema también está usando este H2O. Entonces, Record Miner, Alteryx, Nine, Deterbricks, Deterrobot, Busan, todos utilizan este H2O.i, el open source. Entonces, estamos en un ecosistema donde nuestra herramienta de open source está utilizada en grande escala. Y estamos reconocidos por la industria como líderes en AI. Y no nomás, este, los analistas, pero nuestros mismos clientes están dando feedback. Esta es una página de Gartner Peer Insights, donde los mismos clientes dan, este, reviews de la compañía y de los productos. Y somos con altas calificaciones. Hablando un poquito de los varios productos, tenemos, este, dos ramas principales de productos. Y a veces es poquito confuso porque la empresa se llama H2O como agua. Entonces, si van a hacer una búsqueda en Google, pongan H2O.i y, este, van a poder, Google va, mejor va a poder encontrar el contexto. Y empezamos en primer, en el lado de open source, con un proyecto que se llama H2O. Entonces, a veces le hacemos, hicimos H2O 3, porque es la tercera versión, o H2O Core, hablando del open source. Entonces, esto es un motor que puede correr dentro Hadoop, dentro Spark, con Kubernetes, para escalar Machine Learning. Entonces, si tienes un proyecto que no estás usando R o Python y quieres escalar ese código a un ambiente más grande, o quieres estar buscando mejor rendimiento por, este, tus modelos, quieres mejorar el scoring. H2O Core te ayuda a hacer, a crecer ese proyecto. Igualmente, tenemos un proyecto que se llama Sparkling Water. Sparkling Water, lo que es, es como un puente. Y es un puente que, digo, es un puente porque mucha gente dice que, oh, se llama Sparkling Water, utiliza Spark. Sparkling Water no utiliza Spark. Sparkling Water es un puente en que, si empiezas con Spark, tienes un DataFrame en memoria, en tu cluster, y quieres, este, de ese DataFrame empezar a construir un modelo, puedes cruzar el puente de Sparkling Water, y de tu contexto, Spark Context, y el Spark DataFrame, puedes incluir un H2O Frame. Ya construyendo el H2O Frame en memoria, ya puedes empezar tu desarrollo del modelo. ¿Verdad? Y eso es normal, ya que, ya que cruzas el puente de Sparkling Water o H2O, ya estás utilizando H2O. Ya que terminas tu desarrollo del modelo, igualmente puedes cruzar por el puente de Sparkling Water y regresar a tu Context de Spark. Y también, este, hace, no sé, quizás unos cuatro años, pues, todo con eso de Deep Learning, Intensive Flow, pues, mucha gente vio que muchos workloads, en particular workloads de Machine Learning AI, son muy intensivos por el CPU. Y se empezó a ver cómo se podía utilizar el GPU para acelerar estos workloads. Y con eso empezamos un proyecto, H2O por GPU, para desarrollar algoritmos que puedas aprovechar con GPUs, afuera de lo típico, ¿verdad? Porque muchas veces lo típico son, en, 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 los Deep Learning usan los, los, los neural networks, como un tipo de algoritmos, pero hay muchos otros algoritmos que pueden estar acelerados por GPUs. Y en ese tiempo, empezamos, hace más de un año y medio, ahora, el desarrollo de un nuevo producto, una nueva familia de productos, ¿verdad? Y esa es la compañía de driverless AI. Driverless AI utiliza open source, pero es una licencia comercial, pero está enfocado en desarrollo para atomizar el desarrollo de Machine Learning. Es una herramienta para data scientists que facilita muchos de los pasos que a veces toman mucho tiempo para desarrollo. Y, entonces, es una herramienta que se puede usar por expertos y por novatos en la área de data science. Es una herramienta que también aprovecha de varios frameworks, y esos frameworks pueden utilizar GPU para acelerar el procesamiento de los modelos. Entonces, este, para empezar, obviamente, cuando estaba hablando con el equipo, está hablando que, pues, hay gente que está en este, en el chat de ahora, interesados en, en lo que es AI, inteligencia artificial. Entonces, vemos que está creciendo la inversión, el desarrollo de skills, el aprendizaje de esos skills, y los proyectos están creciendo. Nos gustaría aprender un poquito más dónde están ustedes en su camino de desarrollo. Y, B, ¿podemos hacer la encuesta? Por supuesto. Entonces, ahí deben de estar viendo los asistentes, las preguntas. Sí, entonces, tenemos tres preguntas para ustedes. Una, queremos saber, este, ¿qué rol son ustedes? Son developer, data analyst, data engineer, data scientist. También queremos saber a poquito de ustedes, ¿dónde están en el camino del desarrollo de Machine Learning? Están empezando, están viendo una prueba de conceptos, tienen modelos de introducción. Y también queremos saber un poquito de, ¿qué tan grandes son sus tipos de data science? ¿Ya? Y la cuarta pregunta es, este, si actualmente tenemos mayormente analistas de negocios y de BI. Entonces, si no, han empezado el desarrollo de AI, nos están más enfocados ahorita en BI. Entonces, ¿y ve cómo va con la encuesta? Sí, siguen respondiendo. El 68% de los asistentes son developers. Los, tienen modelos de Machine Learning en producción, el 67% responde que sí. El, ¿qué tan grande es su equipo de ciencias de datos? El 81, 82% contesta que de uno a cinco personas. Y el 40, el 60% responde que actualmente, que no tienen actualmente analistas de negocios y BI. Entonces, como cualquier cosa en webinars de datos, es bueno tener un contexto donde estamos en el mercado. Y utilizando datos, mejor puedo entender dónde están ustedes y cómo podemos, quizás, ayudarles en este camino para AI. Gracias por tomar esa encuesta. Y como usted me ha dicho, hay varios que todavía están, este, envisando ese camino. Entonces, quiero hablar un poquito de, cuando hablamos de AI, oh, mira, aquí tenemos la encuesta. Los resultados. Listo. Gracias. Entonces, vemos que hay, la mayoría son developers. Entonces, voy a dar un poquito contexto en lo que es, en inteligencia artificial hay muchas ramas. Dentro de esas ramas se puede utilizar Machine Learning. Entonces, AI empezó como un método donde hay reglas para, que consideran muchas reglas para optimizar, este, un concepto. De ahí se empezó a desarrollar Machine Learning, en que utilizan data para encontrar varios patrones. En encontrar los varios patrones, hay varias maneras de encontrar patrones. Una se dice Supervised Learning y Unsupervised Learning. La práctica de hoy se va a enfocar en Supervised Learning. Y lo que es Supervised Learning es tratar de aprender de un ejemplo. Entonces, en este caso tenemos un directo que se llama, para entrenar, y ese directo, vemos que queremos hacer una prediction de si alguien va a fallar en un pago del banco. Entonces, vemos varios features, o columnas, o attributes, que quizás dijimos, ah, quizás estos indican que alguien va a fallar en un pago. Entonces, aquí vemos la edad, el ingreso, y si hizo el pago de última vez. Entonces, lo que le damos al Supervised Learning, le damos estos ejemplos, y el, el, entonces hay los features que indican que puede hacer un patrón, y hay la respuesta. En este caso, default es, la respuesta a veces se llama el label, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Supervised Learning? Entonces, a un punto le queremos dar nuevos datos, en que están los, este, los columnas, o los features que queramos indicar, y los queremos, lo que queremos hacer es, identificar cuál es el patrón. Y, si podemos conseguir un modelo que los deja adivinar correctamente con un nivel de seguridad, ¿cuál es la respuesta? Entonces, cuando vemos Supervised Learning, aquí vemos que hay dos tipos, hay una que se llama clasificación. Entonces, en el último ejemplo, fue de clasificación, van o no van a ser default, este, en un pago. Igual, este, este es un binary classification, entonces, también se puede hacer un multinomial classification, no más tan limitado a dos, pero puede ser tres, cuatro, cinco. Y la otra rama es donde las respuestas pueden ser algo como continuo, entonces, eso se llama regression. En el lado de regression, podemos ver que, por ejemplo, necesitamos, queremos hacer una prediction de, este, ingresos de una empresa, entonces, lo que es el sales forecasting, eso sería un ejemplo que se puede usar regression para desarrollar un modelo. Entonces, driverless AI está enfocado en supervised learning, y hace regression y classification, está enfocado en utilizar datos que están en formato como, dicen, IID en statistics, o, este, para los que no están en formato como, dicen, IID, es como tabular data, datos estructurados. Entonces, no estamos trabajando con imágenes o video en el momento, estamos enfocados en supervised learning en el momento, si están en el robot, en el futuro va a ser unsupervised learning. Y tenemos unas recetas, dentro de la rama de supervised learning, hay unas recetas en particulares, por lo que es time series. Entonces, si hay tiempo, y tienes que construir modelos y encontrar patrones por la rama de tiempo, hay unas recetas en particular, y también tenemos una receta en particular en NLP, que es Natural Language Processing. Es una rama muy grande, nuestro enfoque, allí está en supervised categorization. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer sentiment analysis, puede ser de data que tienes en social media, nosotros podemos hacer categorization para hacer eso, porque obviamente tienes el texto, y el texto tiene un sentiment positivo o negativo, pero igual también puedes usar esa misma herramienta para hacer clasificaciones de información del call center. Entonces, quizás la gente está llamando a un call center y quieres, has convertido la llamada a texto, y quieres entender los patrones. Esta llamada es para ventas, esta llamada es de un problema, esta llamada es para una pregunta de nuevos servicios, si quieres categorizar ese texto. Para hablar un poquito de los use cases que se utilizan, obviamente, AI es algo horizontal que se puede utilizar en todas las industrias. Nosotros desarrollamos en el área de finanza, empezamos muy temprano en el área de finanza, por eso vieron que tenemos bastante, se utiliza bastante en el área de los bancos. Entonces, los bancos, muy temprano, siempre está en el área de riesgo, tienen un capital fijo, y quieren ver cómo mejor utilizar ese capital fijo, y a quién les pueden prestar, y cómo consumirlo. Entonces, eso siempre ha habido modelos, y muy pronto se metieron a todo lo que es Machine Learning y Big Data. Pero ya vemos que se está utilizando por varias ramas en la industria. Entonces, aquí pueden ver unos ejemplos. Entonces, estamos viendo aquí PayPal, Amara Health, G5, Stanley Black & Decker. Entonces, hay use cases en finanzas, tratando de ver un modelo de fraude, y también un modelo de... Rafael, no te escuchamos. ¿Me puedes escuchar ahora? Sí, ya. Ah, disculpa. Este, aquí vemos modelos que se han desarrollado en la finanza. Entonces, aquí vemos que quizás PayPal trató de desarrollar el modelo, y pasó más de 10 años en ese desarrollo, mejorando ese modelo con Feature Engineering, y utilizando Driveless AI, hubieron un mejoramiento de 16%, porque en un modelo con tanta inversión, fue un muy grande mejoramiento de exactitud del modelo. Igualmente, en el lado de Healthcare, debemos mejorar la situación de los clientes, y hacer un match entre el doctor y el paciente, y encontrar el especialista apropiado por la situación que está en uno. Entonces, ahí mejoraron mucho ese matching. Igual en marketing se ve un use case donde quieren mejor identificar los que quizás puedan comprar un producto, y usando Driveless AI, hubieron un mejoramiento de 2.5 veces mejor matching a clientes que quieren quizás comprar. En la manufactura se ven muchos use cases para hacer preventative maintenance, y mejorar el supply chain. Y utilizando la herramienta como Driveless AI, se vio que se mejoró el tiempo para desarrollar de un producto por más de un mes. Entonces, hay muchos ejemplos. En nuestra página de internet, hay muchos más detalles en esos use cases y los clientes. Puedo compartir esos links con ustedes al último del chat. Un ejemplo que quiero quizás enfocar poquito, es un banco en Paraguay. Entonces, el banco se llama Vision Banco, y pueden encontrar blogs del Centro de Data Scientist Rubén Díaz, también en español, en su experiencia utilizando H2O y Driveless AI. Y lo que ellos vieron es que Driveless AI les ayudó a mejorar el feature engineering, a mejorar la acertitud de sus modelos, y hacerlo en menos tiempo. Y no nomás están, ya estamos obviamente en el área enfocada en el banco de riesgo, pero también están viendo varias divisiones diferentes. Por ejemplo, en ventas, ya se están desarrollando modelos que están viendo un mejoramiento para poder identificar quién va a comprar, y doblaron esa identificación. Y este fue un desarrollo que fue en partnership con IBM. Entonces, ellos están utilizando Driveless AI y el IBM Power System. Entonces, aquí está un link al blog, que está en español. Aquí lo ven en medio, si lo pueden copiar. Y en el blog, él habla de varias cosas, pero son dos cosas principales que quiero enfocar en las palabras de él. Él ve como Driveless AI que le da un Cattlegram Max Basker en una caja. Entonces, lo que pasó con Rubén, él estaba desarrollando un modelo de churn, vio un día una competencia estilo cago, no fue cago, pero pues parecido, y él empezó a desarrollar un modelo. Y vio que salió esto de Driveless, entonces él tiene ya como un año y medio usando Driveless, y empezó a utilizar Driveless para esa competencia. Y él nunca había estado en el leaderboard muy alto, y utilizando, sin contacto con la empresa de H2O, utilizando Driveless AI, puso generar un modelo que lo puso en el ranking 8 en la competencia. Entonces, con eso quedó muy impresionado, y empezó a desarrollar más modelos que en eso. Y al último, lo que vio, es que utilizando Driveless AI con el Power System, los deja a construir modelos en menos tiempos, con mejor calidad y mejor exactitud. Entonces, lo que es importante, obviamente mucha gente puede desarrollar modelos, pero cuánto tiempo toma, no más para desarrollar el modelo, pero llevar a desarrollar el modelo a un nivel de exactitud. Entonces, puede ser, a varios días, semanas, meses, en el desarrollo. Aquí estamos viendo el use case de PayPal, donde están desarrollando a Fraud, y vienen un mejoramiento del 6%, y no nomás 6%, pero 6 veces más rápido, utilizando GPUs, para hacer desarrollo. También aquí tenemos el use case de Amarla Health, que quiere juntar los especialistas con los doctores. En este contexto, están usando mucha data de texto, de reviews, de feedback, de que han recibido de los doctores y los clientes, y obviamente, la data estructurada, y lo combinaron todo con Driveless AI, para construir un modelo, para hacer el match. Y el último, dando mejor servicio. Ojalá que sea el enfoque de nuestros servicios de medicina. Entonces, hablando un poquito de automatic machine learning, entonces, hablamos un poquito de lo que es AI and machine learning. Entonces, hay todo un proceso para hacer una predicción. Hay un proceso de limpiar los datos, preparar los datos, y el último se hace algo de training. Y eso de AI and test, vemos que es un mix, ¿verdad? Un mix de conocimiento de matemáticas, de estatística, de desarrollo, de entender dónde está, cómo trabaja el negocio. Igualmente, en esta llamada, vemos ese mix de personas. A veces, tratando de encontrar este mix, hablan de un icono, ¿quién tiene todos estos skills? Es difícil a veces encontrar a una persona que tiene todos estos skills. Y muchas veces, no es tratar de encontrar una persona, pero es tener un equipo. Pero, ¿cómo es que podemos mejorar la productividad de los data scientists y ayudarlos a construir mejor los modelos? ¿Verdad? Y, ese es un cambio que vi últimamente, ¿verdad? Que, nuestros estudios scientists conocen sus herramientas, las aprendieron quizás en la universidad, en sus boot camps, las han trabajado en el trabajo, y ellos mismos saben que es mucho trabajo. ¿Verdad? Entonces, muchas veces, están, este, y no, acostumbrados a usar unas herramientas. Pero, a la misma vez, lo que vemos que estamos desarrollando, es un nuevo concepto que se llama AutoML, que les puede ayudar para mejorar, este, los modelos en menos tiempo, con mejor, mejor exactitud. ¿Verdad? Entonces, eso de AutoML, es un proceso para optimizar, este, ese desarrollo. Entonces, se utiliza para seleccionar algoritmos, hacer, feature engineering, hyperparameter tuning, selección, este, del modelo, construir varios modelos, y ver, lo que es el resultado de ese modelo. Entonces, hemos visto varias, este, generaciones de esta automatización. Y, y vemos que muchos, cada día vemos que siempre hay alguien nuevo, que está empezando a, a, a tener, a una oferta en el mercado. Y muchos de ellos, cuando empiezan, empiezan en la primera, segunda generación. Entonces, eso se enfoca en, oh, déjame, seleccionar un algoritmo, y hacer este tuning, de ese algoritmo, con los medios, a hyperparameters. Y quizás, uno empieza a hacer, ensembling. ¿Ya? Ya, quizás la segunda pasa, que empiezan a ver más cosas, como feature engineering, y quizás tratar de explicar, para los modelos. Entonces, muchas veces, cuando vemos, varias personas, o, empresas, que empiezan en, en lo que es, RML, es en, en este, selección de algoritmo, hyperparameter tuning, y model ensemble. ¿Ya? Y, igual nosotros empezamos aquí, en nuestro producto de H2O, en el open source, tenemos una herramienta que hace eso. ¿Verdad? Que, le hacemos, H2O, I don't know. ¿Verdad? Que te ayuda a desarrollar, escribiendo código, para seleccionar el algoritmo, este, este, es, escoger en la columna, ver cuáles features, cuál algoritmo que vamos a seleccionar, y al último, podemos crucir este, este modelo. ¿Verdad? Entonces, eso que hablaste, le hablamos como la primera generación, y eso lo puedes encontrar, en el H2O open source. Y, para mejor entender, los diferentes sabores, de H2O o Mel, escribimos un blog, para entender, y no, cuáles son las diferencias, cuáles, este, benchmarks hay allá. Pero nosotros, a la misma vez, este, vemos que todavía hay muchos retos. Hay reto de, en el desarrollo de AI, pero hay, hay, obviamente, el reto de talento. Entonces, este, como vimos aquí, en nuestra encuesta, y no, 60, 70% de las personas son, developers, 9% son data analysts, 7% fueron, este, data engineers, y nomás, 5% fueron directos. Entonces, en esta misma llamada, vemos que, pues, obviamente, directos es un grupo más, ah, más pequeño, y a veces, es un, un imperme para empezar, este, un proyecto, ¿verdad? Entonces, quieres hacer más AI, quieres hacer más machine learning, pero, encontrar, desarrollar ese, ese talento para, empezarlo, parece difícil. Obviamente, el otro reto, es el tiempo, ¿verdad? Entonces, de todo ese, desarrollar de, de modelos, de consumir mucho tiempo, ese tiempo se, se ve en dos maneras, uno, es el tiempo de la persona, y en el proceso, para codificar, todo ese procedimiento, manualmente, y el otro, es el tiempo que, inclusive, construir, construir esos modelos, con más y más, data, consumir más y más tiempo, en la máquina, en la, con los CPUs, quizás, con los GPUs, ¿verdad? Entonces, no nomás es difícil, encontrar el talento, pero, toma bastante tiempo. Y lo, últimamente, es la, la confianza que hay, el trust, que le dicen, no nomás es, encontrar el talento, tomar, invertirlo, para construir modelo, pero, para poderlo en producción, le tienes que tener confianza, tus líderes, del negocio, tienen confianza, porque van a, quizás, cambiar la manera, que están haciendo su negocio, o, igualmente, si, si trabajan, en una industria, que es como, como banking, o en seguridad, donde hay, este, leyes, o regulation, que controla, este, ese ambiente, tienes que seguir, eso, y para eso, tienes que explicar, el modelo, antes que lo pones en producción. Entonces, aquí es donde empezamos a ver, la segunda generación, quizás, ya la tercera generación, de AutoML, entonces, ya empezamos, no nomás, en la rama del medio, que vimos anterior, pero, queremos ver todo eso, de hacer, optimizar, el proceso, de feature engineering, que muchas veces, es lo que distingue, cómo vas a generar, un mejor modelo, entonces, aquí hay muchos, muchos conocimientos, muchos trucos, quizás, mucha maña, en que se, que tiene que tener, para poder desarrollar esto, entonces, hay varias técnicas, Basic Encoding, Advanced Encoding, Future Generation, que se pueden usar, para mejorar, mejorar eso, igual, queremos, este, facilitar, el Model Deployment, y queremos explicar, el modelo, y optimizar el proceso, de construir, este, documentation. Entonces, este, eso está enfocado, en driverless, queremos, este, hacer una herramienta, para Data Scientist, para, para poder, tener, el conocimiento, que hemos tenido, a través, los últimos siete años, ayudando a clientes, alrededor del mundo, desarrollar, AI, y Machine Learning, tomando la, la experiencia, y el conocimiento, de nuestros expertos, Data Scientist, y ponerlos en un producto, codificarlo en un producto, ¿verdad? Y, y esa codificación, te ayuda, a, 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 tiempo, pero, no más, este, es eso, pero, utilizando GPU, podemos acelerar, el, el procesamiento, desde ese, de ese desarrollo. y, últimamente, este, como, nuestros clientes, eh, muy temprano, fueron en la edad de, finanzas y, y banking, muy, muy pronto, nosotros, este, nos dimos cuenta, que tenemos, no nomás, este, ayudar en el desarrollo, de modelos, pero también, ayudar en el desarrollo, para entender, los modelos, para, a última, acelerar, para poner un modelo, en producción, entonces, este, lo que es el, todo, es trust. Entonces, habiendo la, la herramienta de, de Dragless CI, eh, ayuda a optimizar esto, hacerlo más, simple, más rápido, mejor, mejorar la exactitud, mejorar, este, las aplicaciones de los modelos, con eso, vemos, con, tenemos herramientas para hacer, exploratory data analysis, entonces, tenemos, van a hacer, visualization, para entender, eh, la data, tenemos, eh, es, la herramienta se usa, con una, una GUI, entonces, ya no estás exhibiendo código, para este desarrollo, estás configurando la, la, la interfase, y te damos, este, unas aplacciones para hacer eso más fácil, también, lo que vamos, este, dar, este, más control también, pero también, eh, tenemos un balance entre, los, la configuración. Igualmente, no nomás conseguimos modelos, pero, conseguimos la explicación del modelo, y al último, lo hacemos, este, fácil para, llevar a, este, a deployment, el modelo. Entonces, la misma herramienta, construir el modelo, y también, este, te ayuda a ponerlo en producción. Cuando vemos una arquitectura de, de AI, acá arriba, al último, ¿qué es lo que queremos construir? Queremos construir una solución de AI. Esa solución de AI, toma un procedimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que agarrar nuestros datos, tenemos que preparar los datos, tenemos que desarrollar un workflow de machine learning. Eso, en general, es el procesamiento de modeling. Ya que se construyera un modelo, ya lo puedes poner en producción, sea en batch, en un base de datos, o en tiempo real. Y se tiene que poner, manejar el modelo, va a ser model management, model ops, todo eso en una arquitectura. Y a veces, se requiere, este, gente que, si es un proyecto nuevo, quizás vas a tener unos system indicators, unos consultants que te puedan ir a, en tus primeros proyectos. Pero todo eso, efectivo lo que sea para desarrollar una aplicación de AI. Driverless queda aquí, ¿verdad? Entonces, estamos actualizando el proceso de machine learning, pero no es algo que estamos actualizando todo, ¿verdad? Y nuestro enfoque, no somos una herramienta de, de meter prep, ¿verdad? Estamos enfocados en este workflow que voy a explicar poquito más que, que es, cómo y cómo trabajan. Y, este, obviamente tenemos partners como TechData y IBM, que, este, venden hardware que, con GPUs que pueden acelerar este desarrollo. Igual, igual tienen este servicio. Y, obviamente, tenemos un partner ecosystem mucho más grande. No, esos no son, son todos, pero tenemos varios conectores para conseguir la data, trabajando con Altex, o otros vendedores de Data Prep para, este, hacer y preparar tu, a tus datos para hacer machine learning. Y, el último, por ejemplo, en producción. entonces, este, este, eh, eh, dijo Marcos, este, están trabajando con TechData, y, eh, ellos tienen una oferta que nos llama Power AI Vision, donde, este, se, se puede incluir desde el driver CI. Y, lo que pasa es que, aparte de es, Power Vision, pues, trabaja con imágenes y video. No es la parte del driver CI. El driver CI está enfocado en el dato estructurado, donde podamos tomar esta, esta data, o en texto, o en logs, o, en columnas, en tablas, y construir modelos, este, en el momento. Entonces, habiendo otra vez este workflow de, de machine learning, ah, hay el proceso de consumir los datos, prepararlos, integrarlos, ah, hacer transformaciones, ah, verificar la, la calidad de eso. Y, y, entonces empiezas a desarrollar modelos, hacer feature engineering, a seleccionar algoritmos, y este es un proceso, ah, iterative, ¿verdad? Que lo haces una y otra vez, para conseguir varios modelos, hasta el último llegar, a un modelo ganador. Driver CI está enfocado en esta parte, ¿verdad? Ah, nosotros no somos una herramienta de ETL, ah, estamos, este, muy poquito en el lado de, de quality. Estamos muy enfocados, en el proceso de machine learning. Ah, citamos una herramienta de exporte, de análisis, que vamos a ver en, en el demo, ah, en unos minutos. Entonces, por lo menos, Charles CI, aquí está, tenemos un proyecto, vamos a hacer, eh, visualization, para hacer ese exporte de análisis, y eso es lo metemos un loop, dentro, ah, hacer un experimento, hacer feature engineering, hacer las explicaciones, y lo último, ah, estamos en scoring pipeline. Charles CI está, powered by open source. Entonces, los algoritmos que se utilizan, ya son todos en open source. O sea, utilizamos H2O, también usamos, este, Microsoft, LightGBM, XGBoost, Cancer Flow, Keras, y muchas otras herramientas. Y, una cosa que es, particular de, de H2O, no nos hacemos una herramienta que atomiza machine learning, pero también somos una empresa que desarrollamos algoritmos. ¿Verdad? Entonces, H2O es un, el H2O core, el open source, hay, hay, es, el desarrollo de algoritmos para grande escala, pero también cuando vemos que se requieren nuevos algoritmos, estas cajas en negro son algoritmos que nosotros construimos, por la necesidad del cliente, para mejorar estos modelos. Entonces, construimos, algoritmos, el Rufi, FKRL, GLM, usamos GPUS, para los discos. Entonces, utilizamos el open source, y, y, seguimos haciendo contribution al open source y nuevo desarrollo. Entonces, no nos va a ser, somos la herramienta de, de, este, para facilitar este desarrollo, pero también seguimos el desarrollo de algoritmos. Entonces, cuando vemos a, DRL, CI, este es todo un workflow. Entonces, construimos una data, empezamos a explorar esa data, empezamos en el proceso de atomizar eso, por, al lado de la machine learning, ah, cruciendo algoritmos, y al último, este, viendo este pipeline. Entonces, ahora, quiero, este, ir al demo. Ah, a ver si mi sistema, estoy hasta, aquí. Ok. Rafa, no sé si nos esperamos a las preguntas al final, o igual y las revisamos ahorita, antes de que empiece el demo. Ah, si hay, ah, no puedo ver las preguntas yo en el momento, pero, si hay unas preguntas, Marcos, que crees que es apropiada, ¿me las puedes leer? Sí, hay una de Miguel Soto, dice, ¿cuál es el perfil ideal para ser un data science, ser un developer, o ser un statistician? Ah, para la herramienta de driverless AI, nosotros estamos enfocados en lo que es el data scientist, ¿verdad? Entonces, si, si eres data scientist, o statistician, esta herramienta está enfocada para uno. Ah, si eres un business analyst, que está en el proceso de aprender data science, ah, también la puedes utilizar, pero, si, ah, nosotros creemos que, ah, al último, para hacer estas decisiones, ah, para ponerlo en producción, uno tiene que tener, algo de conocimiento, de, de diversidades, de diversidades de los algoritmos, y de las, ah, de los mechas que produce para poder, este, poner un modelo en producción. Y es lo que queremos hacer lo más fácil. Ok, y otra de Francisco Felipe Sánchez, que dice, para un tema de capacitación sobre la herramienta, ¿cómo se puede obtener? Sí, este, igual, este, déjame ver si puedo mover, déjame cambiar mi, no me deja, ah, entonces, entonces, si quieres agarrar la herramienta, ¿verdad? Puedes aquí, aquí al, a H2O Test Drive, y, ahí en el Test Drive, te va a poder agarrar un trial, ah, también tenemos, ah, estos, ah, que pueden utilizar, déjame ver si hay el chat, ¿dónde está el chat? Ah, aquí tengo el chat, entonces, ah, lo voy a poner en el chat, y aquí está, lo que es el, el Test Drive. De hecho, igual, ya nos están escribiendo, este, otras más preguntas, de hecho, por ejemplo, me preguntan si existe un servidor en la nube, para el tema de H2O. Sí, este, Drag Race AI, y H2O, están en todas las nubes, AWS, Azure, Google, lo puedes agarrar allí, igualmente, con el Test Drive, te da un ambiente, en la nube, por dos horas, que lo puedes usar gratis, y lo puedes usar varias veces. También, el tema de, ¿qué costo, aproximado, tiene Drag Race AI? Ah, eso de costo, pues, yo soy del lado técnico, pero no soy del lado de, de ventas. Quizás, es una buena pregunta, para Marcos, para platicar del, de lo que es. Sí, claro, esa, esa igual, yo mejor me la llevo, este, y, Luis, yo me pongo en contacto contigo, para ver, Luis Arellano. Entonces, déjame tomar, este, diez minutos, para hacer un demo. Claro, y terminamos con las preguntas. Muchas gracias. Rafael, ¿me oyes? Sí, Chris. estoy aquí para apoyar, si puedo contestar cosas, mientras que haces el demo, yo estoy aquí para apoyar, y puedo contestar cosas, si la gente tiene más preguntas, podemos, tomarlos, y contestar por email, o hablar en otro momento, sobre costos, dependiendo del número de usuarios, y coordinamos con Marcos, o los otros compañeros que están aquí, con esta llamada. ¿Ok? Chris, Chris, este, este, este es el equipo de H2O, en el lado de Betas, trabaja muy cerca, a Marcos, y, este, que obviamente habla español, entonces, este, él está en el chat, también, si quieren hacer chatear con él, y a Marcos, gracias Chris, y Marcos. Ahora, quiero hablar, hacer el demo, ¿verdad? Al momento, que todos, quizás, nos estamos esperando. Entonces, esa es la herramienta, la primera cosa que haces, es que tienes que, conectar a un, de Data Source, tenemos más de, de 15 connectors, entonces, a las varias nubes, este, los Objects, en la nube, a Snowflake, varias bases de datos, bases de datos relacionadas, a, sistemas de BigDirects adult, puedes conectarte allí. Ya conectándote, este, en este demo, vamos a ver, a construir un modelo, para ver, quién va a pagar, en un, en un pago, del lado del banco, tenemos esta data, entonces, lo que tenemos que ver es, hemos explorado esta data, entonces, podemos ver, el perfil del data, y hacer, el certificado del data, entonces, aquí hay un ID, vemos, formación, de demographic, you know, el sex, la educación, si están casados, después vemos, una colección de columnas, estas columnas, son como lag features, cada, cada columna, se puede definir como feature, pero, esa colección de, pay zero, pay save, existe su pago, el último mes, hace dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, igualmente, vemos una serie, de lag features, para, cuánto fue, cuántos, cuál es el balance, de tu cuenta, y también vemos, varias lag features, en tu pago, por, pasado, los últimos seis meses, hace, cuál, cuál fue la cantidad, del pago, y al último, vemos, aquí, este, tenemos, el ejemplo, el, el label data, ¿verdad? Si, si vas a, a fallar tu pago, obviamente, cero es que, que no, en general, la mayoría de gente, no falla su pago, pero si hay un grupo, que hace, hay, tiene falla, en su pago, ¿verdad? Entonces, queremos, por decir, este modelo, y nos ciclamos, podemos hacer el ejemplo, de cómo se ve, los datos, y, con eso, también, queremos, usar nuestra exploración, de la data, entonces, aquí vemos, algo de la, lo que es el, el visualization, esta visualization, la estoy haciendo, por la primera vez, que ya se hizo, entonces, esta visualization, tenemos un concepto, que debemos hacer, utilizar AI, para hacer AI, y en este concepto, nosotros, conseguimos, esas gráficas, por ti, y esa gráfica, están construidas, dependiendo, en los patrones, que vemos, en la data, entonces, a veces, puede ser, seis gráficas, en este caso, son, este, diez gráficas, puede haber, trece gráficas, todo depende, en qué patrones, nosotros vemos, en la data, entonces, por ejemplo, aquí vemos, que, quizás, vimos unos outliers, entonces, este es el outlier, para Bill & Mount 4, y si hay varios, puedes hacer, scroll por eso, entonces, quizás, Bill & Mount 5, y si quieres ver, cuál es el outlier, podemos hacer click, y ahí podemos ver, el detalle del outlier, ¿verdad? También, podemos ver, que tenemos cosas, como una correlation graph, entonces, cuando vemos, queremos ver, es una gráfica, que me gusta a mí mucho, porque, yo quiero ver, si hay un patrón, entonces, yo quiero ver, si va a haber, si alguien lo va a pagar, la próxima vez, y lo cual, dónde hay, quizás, una correlation, entre eso, también quiero ver, la relación, entre los datos, cada gráfica, tiene help, entonces, aquí podemos ver, este, muchas veces, en la escuela, rojo es malo, pero en esa cosa, rojo es bueno, entonces, rojo que hay más, alta correlation, azul es que hay menos, entonces, aquí estamos viendo, que, en lo que es, high correlation, hay un high correlation, en lo que es, el bill amount, entonces, si, que es lógico, entonces, lo que debes, mes a mes, a veces, hay, este, hay un correlation, en eso, y igual, en los pagos, que están haciendo, este tiempo, ¿verdad? No voy a ir por todas las gráficas, por el tiempo, pero es algo, que se quiere pasar, muchos más detalles, en los titulares, y la, y la documentation, entonces, ya que, veamos, eso de la exploración, vamos a llegar al punto, de construir un modelo, hay, demás herramientas, para hacer split, en este caso, ya lo hice split, entre training y test, entonces, aquí, si lo quieres, escribir otra vez, te da esta, la oportunidad, y puedes, este, seleccionar, cómo quieres hacer el split, pero aquí, ya lo hice split, quiero construir un modelo, entonces, le puedo hacer, quiero hacer una prediction, y en eso, este, tengo que usar varias preguntas, vemos el perfil del data, entonces, este, no, 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 muy grande, son 24,000, este, rows, aquí puedo decir, cuál es el label, el patrón que quiero, encontrar, ya me da una interfaz, para ver más opciones, aquí puedo, este, dar la especificación, del test, que queremos utilizar, si queremos, si queremos, no incluir, unas columnas, si hay, este, si es un time stage, podemos seleccionarlo, y aquí abajo, vemos que, nos da, este, tres knobs, para, reconocer que esa es una problema de clasificación, por las, por las dos opciones, y nos da una recomendación, de, you know, qué, qué se puede utilizar para, construir un modelo, entonces, los tres knobs, son de, accuracy, time, y interpretability, y esos tres van de 10, a 1, ya, y cuando vamos cambiando estos knobs, este, va cambiando, este, cómo va a pensar, de construir los modelos, entonces, aquí vemos, cuando vemos exactitud, cuáles herramientas, vamos a utilizar, para cerrar el modelo, entonces, aquí se ve, que esa es la GVM, XGBOost GVM, si podemos, a mejorar la exactitud, quizás vemos, el cambio, de los modelos, lo que sí se ve, es el cambio, del ensemble, entonces, de 10 a 4, y aquí vemos, a GLM, ¿verdad? Entonces, ese es un control, este, el tiempo, no es tiempo de horas, ni minutos, es el esfuerzo, las iterations, que se van a hacer, más, altas, este, las iterations, más feature engineering, más, high-preparity, vamos a hacer, todos los modelos, son interpretable, se puede, agarrar una explicación, esa de interpretable, está manejando, qué complejo, hacemos el feature engineering, aquí, entonces, eso es una cosa, de qué tipo de feature engineering, vamos a hacer, entonces, como vemos, este, más alto, se va haciendo, más chiquito la lista, porque estamos quedando, quizás, feature engineering, que es un poquito, más complejo, y quizás también, a veces, cambiando los algoritmos, cambiando, qué clase de ensembling, se va a hacer, entonces, ya se les empieza a esto, también tenemos, cómo, qué score vamos a hacer, aquí es estar, exactitud, AD, F1, F2, vamos a tomar, el default, voy a bajar, estos, a 4, 2, 5, para hacer, el modelo, un poquito rápido, entonces, ya puedo conseguir, el modelo, entonces, aquí, lanzo, este, este experimento, vio que hay un ID column, lo, 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 lo omite, y, entonces, aquí me está dando la información, entonces, ya hemos pasado 15 segundos, y 16 segundos, ya hemos conseguido dos modelos, ya tenemos cuatro modelos, ¿verdad? entonces, digamos que, tenemos un AUC de 78%, ese es el modelo ganador en el momento, y cuando se van construyendo, varios modelos, otros modelos se están usando, otros algodismos, ¿verdad? Entonces, se está usando la GBM, pero aquí vemos un modelo de XGBM, ¿verdad? y también vemos que dinámicamente se está cambiando el leaderboard de feature points, entonces, aquí, al construir diferentes modelos con diferentes features, tenemos un algodismo, genetic algorithm que estamos utilizando para hacer este hyperfiber tuning, y, y, este, estamos haciendo varios feature engineering, grabando varias cosas, este, entonces, aquí, el variable point se va cambiando con los diferentes modelos, aquí estamos, en un ambiente con un GPU, y CPU y memoria, y al mismo mes, en el desarrollo, estamos usando el cross-reportation dataset, para poder generar, un confusion matrix, de los curves, y metrics de precision recall, lift, gains, que es, que vemos en el desarrollo, ¿verdad? Entonces, con esta configuración, vimos un feature engineer quizás un poquito más limitado, pero vemos que, ya, que es casi nomás un minuto, hemos conseguido más de 10 modelos, o sea, hemos conseguido más de 10 modelos, y se termina el experimento, que es, obviamente, muy rápido, viéndose, cuánto tiempo, para los 10 antes que ha hecho esto en el pasado, que toma bastante tiempo, no nomás en el codificarlo, para el rendimiento del sistema. Y este, vamos a ver un experimento quizás un poquito más complejo que corrí antes, entonces, este, 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 la configuración 7, 4, 5, corrió un poquito más tiempo, aquí ve que, este, la cantidad de modelos que construyó, el tipo de Finch Engineering fue mucho más, este, avanzado, que, 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 y no, este, este experimento está ocurriendo ya por 25 minutos, y que hace este tiempo estamos viendo, este, más de, de 100 modelos que fueron construidos, y, y veamos nuestra actitud, entonces, aquí también ya estamos viendo como cosas, como, ah, el diferente, cluster encoding, donde estamos viendo la combinación de varias, este, columnas, y diferentes tipos de, este, numerical encoding, para, este, el feature engineering, para encontrar la señal dentro de, de, de este, de este modelo, ah, déjame ver lo que está ya, completamente completo, ah, ah, aquí vemos, este que ya está terminado, entonces, ya que está terminado, ah, obviamente te dará unos datos de, cuántos modelos fueron construidos, pero también te dará estas opciones, entonces, si quieres hacer deploy a la nube, entonces, tenemos configuraciones para hacer one click deploy, si puedes hacer el modelo a un rest server, o, quizás, a, 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 o a, 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 tomar, a, 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 otro análisis de este, generamos un pipeline que incluye el modelo. Podemos generar un summary de el experimento que se construyó. Entonces aquí estoy haciendo download un zip, veo el documento que se bajó. Puedo explorar este documento. Dentro de este documento, aquí veo, a ver si lo puedo poner en la otra pantalla. No sé cómo está en Max. No me voy a dejar enseñarlo. Entonces, este es un documento. Entonces, es generated by H2O. Aquí lo puedo cambiar. Entonces, este es un experimento que generamos un documento de 33 páginas explicando qué se hizo. Entonces, aquí se llegó a esta exactitud. Se hizo el experimento. Esa es la complicación que se hizo. Se puede ver el methodology que se utilizó. Entonces, ese es el pipeline que se hizo. El tipo de feature engineering que también se utilizó en este procedimiento. Entonces, aquí podemos ver los tipos de feature que se utilizaron y cómo fueron utilizados por el modelo y cuáles son los más importantes. Esa es parte también de lo que se hace automáticamente. Y puedo ver el interpretability. Y, ya sé que ya no hay mucho más tiempo, pero aquí cuando vemos lo que es interpretability, podemos ver un dashboard donde enseña cosas como online y podemos ver los modelos de line que están cercanos al modelo que nosotros tenemos. Tenemos feature importance, tenemos un decision tree, tenemos partial dependent spot. Y eso es algo que puede ser dinámico. Entonces, también podemos ver los reason codes. Podemos seleccionarlos dinámicamente. Podemos ver el global importance y el local importance. Podemos generar explicaciones. Entonces, ese es el demo. Un demo muy rápido. Nos gustaría tener el tiempo para hacer un demo más profundo con ustedes. Pero, en conclusión, este es una herramienta que usa para los 10 años que acelera el tiempo de desarrollo, no nomás en el procedimiento, pero también en el rendimiento del ambiente usando los GPUs, pero también, este, no nomás en la generación del modelo, pero entendiendo el modelo y poniéndola en producción. Muchas gracias por su tiempo. Marcos, ¿hay otras preguntas? O Chris, ¿hay otras preguntas que quieres contestar? Sí. Sí, de hecho, hay una que se refiere a cuáles son las diferentes opciones de deployment para H2O. Entonces, este, cuando vamos en deployment, tenemos dos opciones o en Java o en Python. En Java tenemos una cosa que se llama el mojo, que es una representante binary del modelo. Y este mojo o el Python lo puedes llevar a donde uno quiera. O sea, cuando hacemos automatic deploy, tenemos un REST server que lo puedes poner allí. Tenemos configuración a varias herramientas en la nube donde puedes tener el modelo y hacerlo de deploy en la nube. O podemos, es extensible. Entonces, si tienes tú una herramienta que estás utilizando y quieres configurar ese ambiente para hacerlo de deploy, lo podemos hacer configurar a tu ambiente. Sí, lo que puedo añadir en este tema de desplegar modelos es lo que le damos es un artefacto que trae todo el código de feature engineering y todo lo que ha hecho Driveless AI. Y lo único que necesitas es saber cómo lo quieres desplegar en batch o en real time. Normalmente vemos que Java es mejor para correr rápido en milisegundos para hacerlo en real time, en el Edge, por ejemplo, en el móvil. Pero si también quieren hacer scoring en una fuente de datos por atrás, puede ser batch también. Y utilizamos ahí Python o Java, da igual, dependiendo de su preferencia en infraestructura. Pero eso es generalmente muy flexible y hay un artefacto que se llama .jar file y también el .wil file para Python. Es un documento executable que se puede utilizar fácilmente en REST API o lo que sea. Gracias, Chris. Y también Rafa nos está comentando Javier Segovia si hay algún libro o página que recomiende para poder comenzar con Machine Learning. Me parece que ustedes tenían un libro que recomendaban, ¿no? Sí. En general, yo empezaría con estos tutoriales. Y dentro de esos tutoriales tenemos pointers para varias herramientas para dar más información o leerlo o ver este video. Sí. Igual si pudiéramos a lo mejor postear el link en el chat para que lo puedan tener ellos. Sí. Entonces, aquí lo voy a tener. ¿Otra pregunta, Marcos o Chris? ¿Otro comentario? Sí, permíteme porque si empezaron un tema de la grabación. Sí, se va a compartir la grabación. Ahí, Beth, nada más me ayudas a complementar la respuesta por dónde será compartida la grabación. Así es. La grabación se subirá a nuestro sitio, al DSG, pero de igual manera se le estará a llegar por correo donde pueden ver la grabación. Perfecto. Gracias. Y también nos preguntan sobre tiempos aproximados de implementación. Me parece, Chris, que igual respondiste más o menos que eran como 10 minutos, ¿no? Sí, ahí podemos hablar de esos detalles. O sea, dependiendo de su sistema, si son premise o en la nube. Hay varias cosas, pero el mensaje es no es muy complicado. Se puede empezar rápido con esa herramienta y no es como otros tipos de aplicaciones como ERP o otro tipo de sistema que toma mucho tiempo para implementar. Perfecto. Y Alejandro Vergara nos pregunta si es posible crear modelos de aprendizaje automático, por ejemplo, análisis del lenguaje natural y hacer el training. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, vemos, este, aquí voy a poner un link a la, oh, déjame poner varias, este, list. Entonces, aquí es el link a la documentation, donde también puedes dar más información. La veo, este, la veo, este, en inglés. Aquí vemos, hay unas recetas. En eso, ¿qué está pasando del driverless? Entonces, aquí te da más información para estar en el NLP, cómo trabaja nuestra receta. En el momento tenemos, que son tres, cuatro tutorials. Estamos en el proceso de hacer nuevos tutorials para NLP en Time Series. Entonces, ojalá en el próximo mes ya están en la nube. Perfecto. Y en este momento, otra pregunta fue si podemos resolver problemas de machine learning no supervisado. En este momento, driverless no hace este tipo de caso de uso no supervisado. El día de hoy está en el roadmap, pero nuestra herramienta o nuestra librería de machine learning open source, si hace no supervisado no supervisado no supervisado en este momento. Pero a veces hemos observado clientes donde quieren hacer un caso de uso, que puede ser como lo que diría semi supervisado. Es lo que yo puedo describir como si puede proveer manualmente unos 50 fijas o 100 fijas de una clase, por ejemplo, para entender lo que es un label para algunas fijas. Driverless puede aprender poco de labeling y luego crear un modelo más supervisado, pero con conocimiento del problema y los datos, uno tiene que preparar los datos en una manera mejor. Puede ser un poco pesado para preparar los datos, dependiendo de qué complicado es el caso de uso, pero también puede salir con mejores resultados. Si pone un poco de tiempo al comienzo, hemos observado casos donde se puede salir exitoso con ese approach de semi supervisado, dependiendo de lo que quieren hacer. Gracias, Cris. También Francisco Felipe nos pregunta, obteniendo el modelo, ¿qué reporteadores son compatibles para realizar los resultados? Bueno, pues obviamente ya que uno tiene un modelo, puede ser lo que es el scoring o inferencing de ese modelo en los datos, ya que lo corras y lo tienes en tu archivo, ya lo puedes visualizar si está como en un table, ya lo puedes visualizar en tu herramienta favorita. Puede ser Tableau, puede ser RNG Plot, puede ser Jupyter Python, porque pues ya nomás es datos de una tabla, ¿verdad? Ok. Y también nos pregunta Manuel Alvarado, ¿qué ofrece H2O en cuestiones de BI? Nuestra empresa está enfocada en el momento en lo que es Machine Learning y AI, herramienta de BI, este, no tenemos en el momento, pero obviamente todo esto de AI es algo de madurez de Analytics, ¿verdad? Entonces, muchas veces quieres tener la data, quieres integrar la data, tienes que tener entendimiento de la data, y muchas veces empezamos con este, Descriptive Analytics, viendo el pasado, ya que entiendes el pasado, tienes tu data única, y puedes empezar a explorar cómo puedes hacer predictions en el futuro, y puedes hacer este, en la predictive analytics, ¿verdad? Ok, perfecto. No sé si por ahí ves alguna otra pregunta, Chris. A ver, a ver, a ver, ¿qué es la pregunta? No, 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 sí, ya es por ahí otra pregunta, pero si no, aquí veo otra de Alejandro Vergara. Sí, bueno, recomiendo en este caso, que hacen la licencia de prueba, ¿no? Todos aquí en la llamada, el día de hoy, pueden probar a Travelers AI. No sé si puedes poner el URL de Try Travelers AI. Es muy fácil, no te costa nada. Si tienes un servidor on-premise, si es preferible en su ambiente que corran on-premise, se puede correr Linux en Ubuntu, o Red Hat, o lo que sea. Sí se puede hacerlo on-premise. Te damos 21 días gratis para hacer lo que te da la gana. Si tienen datos listos, si han hecho un modelo, por ejemplo, y quieres hacer benchmarking, es una manera muy rápida para correr. Instalamos en 10 minutos y puedes correr los mismos datos donde existe entrenamiento. Ese es un approach, pero también se puede utilizar la nube, AWS, Azure, GCP, en todos los marketplaces. Si busca Travelers AI, puedes ver la imagen ahí en la nube y puedes empezar como igual de 10 minutos para configurar tu ambiente, tu VM, para correr la nube. Y si recomendamos GPU, si tienen. Obviamente, nuestro partner, IBM, tiene una infraestructura muy buena, Power, que corre súper rápido con GPU. Hemos hecho nuestro, pero si quieren hacer pruebas rápidas y no tienen una caja de Power9 en su ambiente, se puede empezar una prueba rápida del producto y ya veremos cómo te sirve y si le gusta. Podemos hablar también de la infraestructura con nuestro partner, el de IBM. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, sí, justamente como comenta Cris, recuerden que nuestra alianza entre IBM y H2O es entregar por la parte de IBM la arquitectura, o la mejor arquitectura en la cual se puede correr este tipo de software sobre temas de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Este, ya nos habló también un poco Rafa del tema de Power AI Vision, análisis de imágenes en tiempo real, etiquetado, etc. Y también por la parte de H2O, pues el análisis tal cual de este, análisis de datos, ¿no? Entonces, con la parte de IBM entregamos la arquitectura con los GPUs que están fabricados por NVIDIA y ofrecemos en el mercado la mayor velocidad, ¿no? Y esta es nuestra alianza justamente con H2O. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Cris, ya para dar el cierre. Sí, claro. Lo que puedo decir, si hay algo que les interesa y quieren hablar en más detalles, coordinamos una llamada para discutir tus casos de uso, tus datos, tu ambiente, y podemos dar algo custom, ¿no? Para lo que están buscando ustedes. Conténtame, yo puse mi correo ahí, coordinamos algo con Marco y ya podemos evaluar si están en el momento de mirar herramientas, cómo pueden hacer inteligencia artificial. Pero la idea que tenemos nosotros es cómo aceleramos sus proyectos de inteligencia artificial y cómo podemos democratizar. ¿Quién puede ser usuario de driverless AI? ¿Quién puede crear modelos para que más modelos puedan estar en producción en el enterprise para darles ánimo para adoptar AI en su empresa? Esa es la idea en general. Cómo podemos implementar proyectos de inteligencia artificial más rápido para salir con, bueno, el ROI, ¿no? El valor de los casos de uso atrás y podemos ir ganando sus objetivos de su negocio, ¿no? Cómo pueden ahorrar tiempo, cómo pueden hacer cosas más eficientes, cómo puedes trabajar en transformación de shift digital con la inteligencia artificial, ¿ok? Perfecto. Pues muchas gracias. Rafa, si me haces un favor, nada más de poner la primera slide, ¿dónde vienen mis datos? Igual, si quisieran tomar algún screenshot y ponernos en contacto, si quisieran alguna demo. Sí, exacto. Es la mejor manera de coordinar algo y para tomar próximos pasos para investigar si les conviene y les parece buena idea para investigarlo. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias por la asistencia y de todas maneras cualquier cosa, ahí están mis datos, recuerdo en tema de screenshot a lo mejor rápido para podernos poner en contacto y yo creo que sería todo. Muchas gracias a todos. Sí, perfecto. Muchas gracias a todos los asistentes y por supuesto al equipo de TechData y de H2O por este webinar. Les recordamos que la grabación se les hará llegar vía por correo, igual pues tienen el contacto de Marco para más información y los contactos de H2O. Muchísimas gracias a todos, bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.